Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. A Buga llegó Foto Agüita, la vieja fórmula de tomar fotos con un cajón. Esta actividad hace parte de un programa del Ministerio de Cultura como un homenaje a aquellas personas que en su momento fueron los fotógrafos de la época y en quienes recayó el registro fotográfico de la historia. La Foto Agüita era como se tomaron las fotos los abuelos hace 80 o 90 años. Era una cámara, digamos, hechiza, en contraposición a las cámaras profesionales y de gran calidad que vendían de Europa o Estados Unidos. Algunos fotógrafos aquí del rebusque se inventan y cogen un cajón de madera, le pegan una cámara fotográfica y logran tomar fotografías, pero más que tomarlas, logran revelarlas muy rápidamente. Entonces ellos pueden salir, estamos hablando de la época en que tomarse una fotografía valía más de un millón de pesos y se demoraban 15 días en entregarla. Ellos salen a los parques donde están los enamorados, los soldados de licencia y le toman la foto y se la pueden entregar en 10 minutos a un costo mucho, mucho menor. Entonces proliferan en todos los parques de los pueblos, de las ciudades, ellos viajan de bazar en bazar, de feria en feria. El proyecto Vuelve la Foto Agüita pretende dar a conocer a la nueva generación el cómo se hacían las fotos de la época. Eso se acaba con la llegada del Polaroid y los revelados rápidos de laboratorio. Prácticamente está extinto el oficio en Colombia, entonces nosotros reconstruimos una cámara y salimos a hacer lo que ellos hacían con la misma metodología, con los mismos materiales para que las personas de hoy que son tan digitales se enfrenten a querer a tomarse una fotografía en esa época y vean cómo realmente ha cambiado el tiempo. La intención de dar a conocer el funcionamiento de la cámara foto Agüita es para que se compare con la tecnología del presente. Uno en una cámara digital no sabe por qué funciona ni cómo funciona. En la foto Agüita uno le pone cuidado y entiende por qué una foto se convierte en foto porque sale gris, porque sale negra y el trabajo manual tiene esa parte interesante, tiene un trabajo más de pensarlo, de hacerlo, que la fotografía digital. Nosotros no tenemos nada contra la fotografía digital y en nuestro trabajo pues obviamente la usamos, pero esto es que la gente conozca la fotografía análoga y de dónde viene la fotografía digital. Este proyecto lleva varios días en la Ciudad Señora y ha estado en diferentes sitios. La idea es ir a sitios tradicionales turísticos de Colombia, o sea, sitios con mucha tradición, porque en esos sitios eran donde estaban los foto Agüitas y que la gente, tanto el turista como el de la localidad, vea la cámara funcionando, tenga su foto Agüita y sobre todo conozca el proceso. Y para quienes deciden tomarse la foto con la máquina del recuerdo, podrán hacerlo este lunes festivo en la Ciudad Señora. Y el lunes entrante día de fiesta vamos a estar en los alrededores de la Basílica, para que quien quiera se arrime, conozca la cámara, se tome su foto Agüita. Es gratis porque es un proyecto del Ministerio y el Museo Vistas. ¡Gracias!